Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues nuevo punto sumado por el Cádiz, un empate que es verdad que puede saber bien, ya que el Cádiz tuvo el partido pues totalmente perdido en la fase larga de la segunda parte, pero también pues sabe a poco, más teniendo en cuenta que además de ponernos por delante, tuvimos pues al final un arreón que la verdad que estuvo a punto de hacernos sumar los tres puntos. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio, como hacemos siempre. Hoy Sergio apostaba por darle continuidad al último once que vimos ante el día real, con el único cambio de Iza, que estaba sancionado por Zaldúa, como todos ya sabíamos, por tanto pues el once fue el compuesto por Conan bajo palo, las bandas para Zaldúa y para el Pacha, el centro de defensa para Víctor Chus y para Luis Hernández, la pareja del medio centro de nuevo era Alcaraz y Fede San Emeterio, las bandas de nuevo para Bongonda y para Alejo, la media punta para Rubén Sobrino, el segundo delantero y en punta pues Negredo. La primera parte, el Cádiz ha jugado pues para mí bastante bien, sobre todo porque ha neutralizado el juego del español, se ha conseguido que el español pues no existiera y no se le viera en el campo prácticamente, evitando pues ese juego asociativo con el que suele pues jugar el español y suele crecer y es verdad que no se han tenido ocasiones claras de gol y manifiestas, pero bueno, por aplastamiento el Cádiz pues sí que daba más sensación de superioridad. El partido eso fue avanzando hasta que en el minuto pues 40, un saque lateral de Luis Hernández, que muchas veces pues decimos que esos saques pues que no conducen a nada, que no sé qué, pues un saque, un balón a la olla, la enésima cantada de un portero del español, en este caso del francés, de Le Conté y gracias a ello pues Víctor Chus llegaba con mucha decisión y hacía el 1-0. Con ese resultado hemos llegado al descanso, había un sustillo también en la grada, pero bueno, esta vez afortunadamente ha sido solo un susto, se tuvo que parar el partido, pero nada grave afortunadamente y bueno pues a partir de ahí llegamos al descanso como hemos dicho y la segunda parte pues fue una película total y absolutamente diferente a la de la primera parte, ya que el español desde el principio estuvo pues mucho más cómodo, mucho más entonado, encontrando pues ese juego combinativo y asociativo en el centro del campo tan peligroso y ya pues nada más empezar estuvo a punto de llegar el empate con un gol de con una ocasión clara de José Lu, que sí que después en el minuto 51 haría el empate y rematando de cabeza prácticamente a Bocajarro a Conan, que no pudo hacer nada. Sergio intentó rápidamente hacer cambios, unos cambios que ya había preparado antes de ese gol, pero que la verdad hoy dieron poco fruto, que fue pues eso, la entrada del Choco y la entrada de Alex por Fede, que tenía amarilla, y por Bongonda, que un partido más pues ha estado totalmente desaparecido, muy muy poco del jugador que estaba llamado a ser el jugador franquicia de esta temporada, así que habrá que seguir esperando y bueno pues el Cádiz no se levantó de la lona, el Cádiz seguía pues totalmente pues a merced del español, hay que destacar que si hoy hemos sumado un punto de nuevo ha sido gracias a Conan, que ha tenido de nuevo pues paradas muy meritorias, ha salvado un mano a mano, ha salvado un remate a Bocajarro, ha salvado pues muchas ocasiones de nuevo, cuando el Cádiz lo estaba pasando peor, después entraron más cambios porque entró también pues Lucas, que para mí ha sido pues uno de los grandes protagonistas del partido, y entró Brian, por Iván Alejo y por Negredo, y bueno pues el español como estábamos diciendo era muy superior al Cádiz y llegó el 1-2, que todo el mundo pues preveía, porque la verdad que estaba claro que iba a llegar. De nuevo el Cádiz ha tenido 30 minutos desastrosos, que han costado dos goles pero que podían haber costado más goles, 30 minutos en los que cualquier equipo te pasa por encima, y el español pues le pasó claramente por encima, y nada pues la verdad que en el minuto 75 nos levantamos, ya que pues una jugada por la banda espectacular del Pacha, un Pacha que de nuevo para mí es un Pacha totalmente diferente, con Rubén Sobrino por delante, así un Rubén Sobrino por delante, Rubén le aporta mucha tranquilidad, y le hace que se pueda incorporar bien al ataque, que es lo que al Pacha le gusta, le hace muy bien la cobertura, y ya digo pues fruto de una jugada del Pacha por la banda, por el pase de la muerte a un Lucas Pérez, que igual que hemos dicho que en los anteriores partidos no se le ha visto, hoy al margen del gol, sí que en esa posición de segundo punta por detrás, con un delantero de referencia por delante como era el Choco, pues para mí ha sido muy peligroso, ya que pues se le veía cómodo entrando por cualquier sitio, sin marcas y eso, pues ha hecho el 2-2, a partir de ahí el español se ha venido un poco abajo, el Cádiz ha seguido creciendo, y en el minuto 87 para mí ha habido un penalti clamoroso, clarísimo, a mí ha sido flagrante, que me ha pillado al lado Rubén Sobrino, le agarran por el cuello de la camiseta de una forma escandalosa, un penalti más que se comen con patata, y ya en el descuento hemos tenido un remate al larguero de Lucas, en una falta que ha sido una puñada en el corazón, pero bueno, haciendo balance y un poco más en frío, pues ya digo, hemos podido ganar, pero también hemos podido perder, es decir, hemos hecho mérito para las dos cosas, porque hemos estado totalmente en la lona, y bueno, pues también hemos tenido esas ocasiones al final, así que bueno, hay que dar por bueno este punto, seguir trabajando, seguir luchando, y nada, pues la próxima vez será en el estadio, pues la primera victoria, así que nada, Huartrapa, ya lo dejamos por hoy, vamos a recuperar la garganta, que como estáis escuchando, llevo el coche cargado de toses, y nada, pues en el próximo partido en el estadio, esperemos que sea el definitivo, un abrazo chavales, adiós Huartrapa.